Seguimos acompañándote, ya está Humberto Vázquez, diputado provincial, aquí con nosotros también compartiendo esta tarde. Así que bueno, le damos la bienvenida. Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto estar acá. Bueno, un gusto también para nosotros recibirte. Recién estábamos hablando acerca de lo que es el panorama nacional, ¿no? ¿Cómo lo evaluás vos? Porque ha sido, dentro de la Unión Cívica Radical, uno de los más críticos. Y el panorama nacional está viendo de acomodarse en materia de política en vistas a las elecciones que se vienen. En Salta se pretende un gran frente, más o menos el 90% del arco político que apoya a Macri. Lo cual me parece, desde el punto de vista político, una locura. Purtubey, Romero, Sáenz, hoy representan al macrismo de alguna manera en la provincia. Y la Unión Cívica Radical, que si bien es cierto no se conformó técnicamente el cambiemos en Salta, ahora aparentemente pretende estar solo. Pero bueno, la idea es que haya la posibilidad de que la gente tenga la suerte de elegir entre distintas posibilidades de candidatos. Porque si no, la democracia no sirve si es que no hay distintas variantes. No se puede pretender todo un arco político total que apoya al presidente. Me parece que eso no es democracia. Justamente la democracia es el disenso, es la posibilidad de pensar distinto y de actuar distinto y de tener propuestas distintas y de tener metodologías distintas. Quizás los objetivos por ahí puedan unificarnos en algunos puntos. Pero la metodología seguramente va a ser distinta y para eso está la ideología. ¿Te sentís decepcionado de este presidente? A ver, yo nunca tuve la esperanza de que el presidente sea un presidente que concuerde con mis principios y mi doctrina de la Unión Cívica Radical. Siempre lo entendía esto como un pacto electoral para sumar votos y luego la derecha se iba a hacer cargo de este gobierno. De alguna manera fui crítico siempre de esa manera. Por lo tanto no me siento decepcionado. Si por ahí me entristece acertar en la decepción de los demás. Claro, en algo que vos pensabas de antemano. Sí, yo creía que, yo siempre digo ojalá me equivoque de lo que pueda ocurrir y en esto no me equivoqué y creo que todas las medidas que se han tomado a nivel nacional no revisten el carácter de popular ni tienden, por cierto, a proteger a los trabajadores o a los sectores que menos tienen. Y pensás que era necesario pasar a Macri para salir del kirchnerismo, pensás que es un mal menor, ¿cómo lo evaluás en ese sentido? Porque ahora, por ejemplo, hay mucha gente que era crítica al kirchnerismo que ahora pide que vuelvan con defectos, con virtudes, con las cosas que se hicieron mal, con las que se hicieron bien. A ver, yo creo que el kirchnerismo y el macrismo son una misma cosa, es una continuidad con distintos matices. Para mí no hay mucha diferencia. Por ahí las medidas de gobierno tomadas por el gobierno anterior tendían por ahí a cubrir ciertas necesidades básicas y tenía alguna mirada un poco más social. Pero también no te olvides que su gestión siempre fue hacia la derecha, con arreglar con el Club París, exactamente lo mismo que hizo Macri con el tema de los fondos buitre. El permitir que las grandes corporaciones de las hojas sigan haciendo los grandes negocios. Estos fueron Cristina y su gobierno, estos los que hicieron es bajarle las retenciones. Es decir, en realidad hay una correspondencia. Pues sí que hay una continuidad, digamos, más allá de que sean distintas personas, en algún punto se tocan. El punto por ahí diferencial entre uno y otro está en que uno se endeudaba hacia adentro, Cristina emitía moneda, generaba inflación, pero con eso lograba pagar planes, que subía planes. Estos otros lograron hacer lo mismo, pero endeudándonos afuera, pidiendo préstamos en dólares. Dólares que naturalmente no lo va a pagar este gobierno, lo van a pagar los gobiernos que vienen, o lo va a pagar el pueblo en general. ¿Y cómo ves los hechos estos de Correo, Avianca, digamos? ¿Cómo los visualizás vos? Porque por ahí decíamos, ¿no? El dramatismo que le impregna a López tirar esos bolsos, llevarlos hasta el convento, es como que han recibido mayor censura de la gente. Y esto es como que, bueno, como es más de guante blanco, digamos, queda mejor, ¿no? Es como más tranquilo, uno no lo visualiza de esa forma, ah, como que nos robaron, vimos la plata. No, yo creo que la indignación es la misma. Lo que pasa es que al ser un gobierno reciente, muchos de los que los votaron tienen la esperanza de creer que esto que estamos viendo, estos actos de corrupción, que son peores que los del gobierno anterior, sean mentiras. Tienen la esperanza de que lo que yo voté no sea verdad esto. Porque todos te dicen, por ejemplo, ay, pero lo del correo, pero no se hizo. Bueno, pero porque la gente lo advirtió a tiempo, digamos, ¿no? Claro, o sea, esta gente viene a hacer grandes negocios. Y si algo no ocurrió, no es por decisión de ellos. Ahora, la actividad delictiva, el cometer un delito, está ya consumado. Sí. Porque en definitiva, por un hecho de tercero, es decir, del pueblo de quien reclama, se frenó la situación. Ahora, se firmaron decretos, se firmaron una serie de documentos que verifican la existencia del delito. Es decir, pero si a esto le agregas que está preso Báez por haber manejado 25 mil millones de pesos de obra pública y Macri le dio a su primo y socio Calcaterra 45 mil en seis meses de gobierno. Y esto no es un verso, no es que yo tenga la... Es decir, ah, me parece que yo estoy equivocado, tengo mala información. No, eso es real. Este Calcaterra es uno de los que está haciendo la ruta que va a la Unión, desde la estrella a la Unión, que han hecho 60 kilómetros, una cosa así, y que hoy en día cobraron fortuna por esa ruta y ya es intransitable. Ni la inauguraron ni se hizo intransitable. Es decir, no hay mucha diferencia entre este gobierno y el anterior. Para mí no hay... Y por otro lado, si vos lo ves desde el punto de vista político, cada vez que este gobierno se viene cayendo en la imagen de la gente, del desilusionado, ese que todos los días que lo votó empieza a decir yo no lo voto más a estos tipos, inmediatamente inventan algo con Cristina. Yo creo que Cristina y ellos se sostienen, hacen un fino equilibrio para engañar a todo el pueblo argentino. Porque en definitiva creo que los dos deberían estar presos. Hablando rápidamente. Porque la situación de corrupción no significa que uno tenga que proteger a uno u otro. Yo, criticarlo a Macri no me hace kirchnerista. Criticar a Cristina no me hace macrista. Se trata de un deber ser. Es decir, nosotros debemos como pueblo procurar que los dirigentes sean honestos. Y a eso apunto. Y si a eso se agrega de que todo lo que se hace, se hace en base a una ideología, evidentemente esto de radicales no tiene nada. Claro. ¿Cómo sentís que van a seguir ustedes? Porque digo, también hay resquebrajamiento dentro de la Unión Cívica Radical. Hay gente que no comparte estas ideas justamente del PRO o de esta alianza de Cambiemos. Sí, nosotros tenemos problemas internos porque el sector del presidente del partido que era muy PRO de repente ahora es muy radical. y también en base a engaño porque él sigue siendo PRO en Buenos Aires pero radical en Salta. Es decir, las acciones que él tiene son de acompañar de manera ciega al presidente Macri, no importa que las medidas sean antipopulares. Y aquí en Salta se saca una foto diciendo de que es radical y de que no quiere armar un frente con sectores de science. Estás hablando de Miguel Nani. Miguel Nani, sí. Entonces me parece que es de vuelta otra vez una nueva trampa de engañar a los radicales, tendiente a decirle que en realidad aquí somos radicales, que no tenemos nada que ver con Macri. Pero en realidad lo que hay que analizar son las acciones de lo que él hace y no de lo que se dice. En ese contexto evidentemente vamos nosotros a plantear una elección interna en las PASO y en eso estamos trabajando para conformar las listas para salir a enfrentar con un sector radical, con este sector que de alguna manera está siempre como expectante al oportunismo político del momento y ante la posibilidad de que los sectores como de Romero, Urtubey, Science, no les interese Nani, entonces él recién ahora se vuelve como radical, este tipo de cosas bastante raras. Pero bueno, son matices que hay en la política y nosotros tenemos el deber y la obligación de enfrentarlo. Y ahí es donde vos decís, bueno, se va a mostrar esto en las internas directamente. Sin duda, yo espero que el partido radical nos permita participar, yo espero que la justicia federal Tuviste tú problemas. La justicia federal nos permita participar. Espero que no haya tanta mala intención como hubo en las internas partidarias y ojalá nos permitan participar porque justamente la democracia se hace de la participación ciudadana. Ahora, ¿hasta dónde crees que va a llegar la confianza de la gente dentro de la Unión Cívica Radical cuando vos planteás esto? Porque digo, era como que habían vuelto con ese auge a decir, bueno, vamos, más allá de que en términos, si ustedes dicen, bueno, no nos importa tanto ocupar los lugares, sino que nos importa que la gente nos tenga presentes, pero también ser una alternativa, no solamente legislativa, sino una alternativa de gobierno. Y hay que ser una alternativa de gobierno en base a lo que pensamos, en base a nuestra doctrina, a nuestros principios. No podemos ser traicioneros de lo que pensamos. De lo contrario, me parece que yo para poder transmitir seguridad a los demás, primero debo estar convencido de lo que digo. De lo contrario, no puedo salir a hacer política mintiendo a la gente, diciendo blanco y haciendo negro. Me parece que tiene que haber una correspondencia entre lo que uno piensa y lo que uno hace. Yo espero que el pueblo radical en la elección y el pueblo en general, porque son internas abiertas, pueda analizar y ver que la situación que vivimos requiere de una alternancia real en Salta. Y que eso tiene que ver con una contraposición a un gobierno del 83 a la fecha del Partido Justicialista. Y esto ya se transforma en una oligarquía, porque han sido dos familias las que han gobernado la provincia desde el 83 a la fecha. Es decir, la familia Romero y la familia Urtubey. Y esto ya es oligarquía. Ya no estamos hablando de una democracia en el sentido... Con el breve periodo de Ulloa, digamos. No, bueno, pero el Partido Renovador está sumido... Claro, ahora también dentro del... Al Partido Justicialista. Por lo tanto, yo de alguna manera extingo esta posibilidad de decir que fue algún tipo de gobierno distinto. Y por otro lado, muchos de los integrantes del Partido Renovador de Salta fueron integrantes, son integrantes de los gobiernos peronistas, de antes y de después. Así que Salta necesita un cambio real de una filosofía política real, distinta, a la que gobernó desde el 83 a la fecha. Creo que es necesario que ya exista la posibilidad de que haya otro gobierno. Bueno, y a vos te quedan, obviamente, años de mandato como diputado provincial, pero... ¿Vilumbrás la posibilidad, digo, de ir también a estas elecciones, de ser candidato? Estamos viendo... O sea, a ver, nos estamos reuniendo con gente nueva que está muy indignada con lo que pasa, que cree que la política es solamente macro y cristina y hay una posición de los ciudadanos que de alguna manera se sienten huérfanos de representación. Y sobre esa base es lo que estamos trabajando para armar una lista importante dentro de la Unión Cívica Radical y participar, no solo en la elección provincial, sino en la elección nacional. Si bien es cierto que está unificada, algo que también es digno de analizar y hasta resulta chistoso que un gobernador peronista unifique con el supuesto adversario Macri las elecciones y cuando tenía su gobierno, el gobierno propio de un peronista como el de Cristina o de Néstor Kirchner, nunca la unificó. Es decir, y por ahí escucho yo a algunos compañeros peronistas que dicen que no tiene nada que ver Urtubey con Macri y me río porque justamente el macrismo es la representación del conservadurismo en la Argentina y Urtubey es la representación del conservadurismo en Salta. ¡Qué coincidencia! Bueno, justo. La idea para finalizar. Muchísimas gracias, Humberto. No, muchísimas gracias a vos. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Gracias.